Hola Latinoamérica, estamos en ADIP, Asociación de Diseñadores de Interiores Profesionales del Uruguay. Estamos en una muestra que se llama La Caja Contenedora. Se está cuestionando lo que el ser humano contiene y nos muestra y encierra y un montón de aterrosidades que estamos cometiendo como especie. Nos llamamos la especie superior y creo que somos cualquier cosa menos la especie superior. Así que bueno, nos invito a recorrer un poquito la muestra. Un gusto, una alegría, recibirlos a todos en nuestra casa. Y la alegría es mayor si el motivo es que podamos exhibir la obra de un artista como Lara. Ahora, nos llena realmente de orgullo que personalidades de ese calibre de alguna manera nos vistan o nos ayuden en este proceso que tenemos de impulsar el diseño, de impulsar el arte, de impulsar la conjunción de ambas como motor de una vida mejor. Gracias por recibirme. Tócalo, doctora. Gracias. Bien, las palabras. Gracias a ti. A ver un video que es un video muy muy simple que simplemente muestra, simplemente nada, está mostrando una parte de nuestra naturaleza, es la costa de Piriápolis. Estoy esperando otras vetas artísticas, pero es imposible dejar de explorar otras cosas, porque simplemente cuando uno empieza a pensar y a crear y a sentir y a cenar y a cuestionarse, es imposible dejar de hacer otras cosas. Escribir, pintar, cantar, son todas manifestaciones de la misma cosa. La caja contenedora de música contiene un caballito de mar y secador. Esta vez me atrevo a mirar sus ojos al dolor que provoca. Este último año, hace como te diría que hace casi dos años, estoy con Mauricio Trogo en su estudio, grabando algunas canciones, pero que no son canciones pensadas en canciones, son poemas, que tienen que ver un poco con esto, que tiene que ver con la caja contenedora, con nuestra especie. El disco que acabamos de terminar se llama Mi Especie, tiene 11 canciones y habla de la especie en general, de cosas que cuestiona de las atrocidades que cometemos, con también cosas que tienen que ver con el amor, con el amor que sentimos hacia el prójimo, hacia una pareja, hacia la naturaleza, una flor. Estoy volviendo a lo primitivo, empecé haciendo cosas o pintando cosas que no sabía lo que hacía, te estoy hablando de hace muchos años atrás, que tenían que ver con la intuición, con eso que es como que sale de adentro, no solo con la intuición, sino con la base de la vida, digamos, con eso que es súper orgánico. Y bueno, fui pasando y pasando, fui transitando entre la intención del ser humano, lo que se estaba convirtiendo en ser humano para después convertirse en ser humano, después transformarse en la intención, después transformarse en la acción del ser humano sobre la tierra, en la intención de que esa acción fuera con armonía y bueno, todo eso sigue transitando hasta que llega un punto que es tan cuestionado que vuelvo como al origen y ahora estoy de nuevo implantando en los cuadros como cosas que parecerían brutas o no, pero que tienen que ver con eso, con lo intuitivo, ¿no? laracampiglia.com, pueden entrar, pero no sé si la van a ver, porque siempre estamos un poquito atrás de lo que está pasando, pero bueno, alguna cosita de lo que está pasando se va a empezar a ver. me olvidé de contarte no sé si la van a ver, porque siempre estamos un poquito atrás de lo que está pasando, pero no sé si la van a ver, porque siempre estamos un poquito atrás de lo que está pasando, pero no sé si la van a ver, porque siempre estamos un poquito atrás de lo que está pasando, pero no sé si la van a ver, porque siempre estamos un poquito atrás de lo que está pasando, pero no sé si la van a ver, porque 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 no sé si la van a ver. ¡Gracias!